Música Estamos en el complejo Plaza Central de Canin y estamos por entrar a la inauguración de Kilómetro Arte donde vamos a poder ver muchísimos artistas consagrados pintores, escultores, hay máscaras y mucho más ¿Qué les parece si recorremos juntos esta muestra? Dale, vamos Música Bueno, estamos aquí, seguimos sumando amigos y conociendo gente en esta oportunidad con Osvaldo y Silvana Salí que son muy absolutamente responsables de este lugar precisamente son los dueños del teatro que nos dieron la posibilidad de estar aquí con esta muestra de semejante envergadura Osvaldo Bueno, no, les agradezco la visita es un orgullo, un honor que estén acá y bueno, siempre apostando a la cultura acá en Ezeiza y bueno, nada la muestra es divina, yo no la había visto nunca y bueno, hay varios artistas muy, muy... la verdad que me choqueó cuando entré porque muy bueno me encantó Silvana Bueno, muchas gracias por acompañarnos acompañamos a la cultura acá en Ezeiza somos responsables de todo lo que pasa estamos con una programación divina tenemos todo el mes de junio que nos acompañan artistas de primer nivel entonces bueno, apostemos todos a la cultura que está bueno Yo quería preguntarles además, bueno, primero felicitarles por este espacio maravilloso que es muy bien iluminado donde se pueden ver todas las obras pero además yo estuve pispiando por ahí un poquito el teatro y realmente, bueno, me pareció impresionante el espacio, el teatro en sí y me gustaría que me cuenten brevemente qué tipo de obras se pueden apreciar que después, digamos, de pasar por acá, por esta muestra pueden ir a ver la gente, ¿no? ¿Qué tipo de obra de teatro? Mira, acá yo nunca imaginé pues no soy de teatro pero nunca me imaginé que iban a pasar monstruos como Pepe Soriano, Brandoni Pinti bueno, tantos otros que han pasado ocho mujeres, María Leal, no sé Soledad Silveira vino todo lo mejor que está en la calle Corrientes y va a seguir viniendo va a venir Pepe Sibrián con dos obras muy lindas y bueno Jairo, La Cabra muchísimos infantiles en el mes de julio, las vacaciones de invierno tenemos todos los días infantiles va a venir Rapunzel Juguetes en Apuros 2 La Cenicienta Bueno, podemos decir que nosotras nos sentimos bastante desafortunadas con todos estos artistas alrededor Absolutamente porque, bueno, nosotros que somos representantes de la zona sur que somos del sur siempre repetimos esto que es tan original que es el sur también existe pero es verdad y el tener movidas de este tipo y sobre todo, bueno, que la gente del mismo sur se concentre en un lugar y transformar esto en un polo cultural y artístico la verdad nos llena de orgullo y por eso les queremos agradecer este emprendimiento porque, bueno, no a muchos se les ocurre realmente una idea brillante así que, bueno, espero que esta sea la calle Corrientes de nuestro sur Esta es la pequeña calle Corrientes de Canin así que muchísimas gracias por venir por acompañarnos las esperamos siempre que quieran muchas gracias No, gracias a ustedes, chicos Más Kilómetro Arte Estamos con Andrés Díaz que es Secretario de Cultura de Ezeiza del Partido de Ezeiza ¿Cómo andás, Andrés? Muy bien, muy bien Bueno, gracias por acompañarnos en esta muestra de Kilómetro Arte nos gustaría saber qué te parece esta movida que se está haciendo acá en Canin y, bueno, a ver tu punto de vista también como Secretario de Cultura, ¿no? Mirá, en principio felicitarlos porque esto, tener un lugar un espacio donde los artistas puedan manifestarse y poder mostrar lo que en cada cuadro han puesto como sentimiento como creación es algo magnífico y que lo podamos tener en nuestro distrito mucho más Desde la Municipalidad de Ezeiza desde el Intendente Alejandro Granados desde la Diputada de la Nación Dulce Granados donde están llevando una política de cultura de inclusión abierto precisamente a todos los artistas para que puedan manifestar su arte creo que esto es un elemento más que podemos tener nosotros como herramienta para poder decir aquí estamos ¿no? Te agradecemos muchísimo desde Artes y te invitamos a seguir disfrutando esta gran fiesta junto a un montón de artistas Agradecerles a ustedes a Kilómetro Arte para que sigan trabajando sigan haciendo y por favor que nos sigan acompañando gracias a vos y a toda tu audiencia Bueno nosotros continuamos viviendo esta intensa fiesta que se vive acá en Canin Son mi pasión los caballos me gusta este es uno de mis temas preferidos realmente sí muy lindo mi obra son técnicas mixtas de repente tener la escultura dentro del cuadro dentro de mis técnicas más en la expresión y lo que le sale a cada uno con los materiales que uno tiene desde un fibro porcelana tener un un pedazo de caño y ponérselo o sea es la pintura más que nada la expresionista es un poco el uso de la tecnología que se aprovecha que en vez de divertirse con como yo me divertía cuando la planté en la calle hoy en día el el chico que se encierra en su mundo con una computadora en vez de de salir ¿no? es un poco el reflejo que vengo planteando en muchos cuadros que es el individualismo esta expresión artística con vidrio madera hierro metal y bueno esta es una de las tantas obras que realizo no es un poco más y lo no 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 Gracias por ver el video.